Dejar que nos afecte nuestro futuro Ay, yo me parezco un deportista Va a ser la pista de baile Del año Yo y Tiene allá el cuerpo Pero tu espíritu está acá Ay, yo necesito y guapo Para recibir el año Lo malo, que ya me quedan en mis zapatos Porque a toda la gente le encanta tomarse fotos Miren lo que Trigigi me trae Eso es un animal No se me espante Todo tiene una explicación Eso es bien Para los postres Buenos días amigos Como amanecieron Espero que bien Les deseo un feliz año Aunque este video va a salir Dos días después o tres Pero espero que Esperen el año con Muchos propósitos Muchas metas Muchas ganas de seguir adelante Lo que le decíamos anoche a nuestros hijos En la charla que tuvimos Ya después no los grabé mucho Pero de que no importaba lo que el pasado Hay muchas cosas de pronto Que la gente sufre De cosas del pasado Que de pronto a veces las arrastramos Para nuestro futuro Y la verdad que son cosas a veces que no podemos cambiar Pero que nuestro futuro Si lo podemos cambiar Así es de que Tratar de no dejar que cosas malas Que nos hayan pasado Dejar que nos afecte nuestro futuro Hay que a veces olvidar Perdonar Y seguir adelante Para tener una vida mejor Así es de que Adelante amigos Y el día de hoy El Fercho ya se fue a Home Depot Y vamos a estar preparando la casa un poquito Porque como vamos a tener la fiesta aquí De mi cumpleaños Y de fin de año Entonces queremos preparar un poquito Los muchachos se fueron anoche Todos donde Jamie Porque los invitó allá Se reunieron con otros amigos Y eso Y Fercho y yo Nos pusimos a sacar cosas de closet Porque la Maite nos había dicho Que si vamos a regalar ropa Y eso Y casi siempre me gusta sacar ropa Que ya no se usa O que de pronto ya tiene tiempo Así que le sacamos unas dos bolsitas Porque ella va a mandar muchas cositas Para Venezuela también Y eso nos pusimos a hacer ayer Y a descansar ya en la noche Y eso Pero bueno Así es de que Ay al Joelito Estoy esperando que pase un poquito el tráfico Y lo voy a llevar a que lo bañen Y le corten el pelito un poquito también Me vine amigos así Como una loca Pero es que Si lo llevo Más tarde Me lo entregan hasta las 4 De la tarde Y en cambio Ahorita son las 9 y cuarto Y ya puedo ir a recogerlo Como eso Las 12 Se una y miralo Ay caramba El perro me dice que yo Estoy como un perrito Callejero Un perrito abandonado Caramba Si pero nada Yo me parezco un artista Dígale Yo me parezco un deportista Al pibe Valderrama Dile mire que juicioso Mire que juicioso Joelito Que bello Pero nada Ya dejé al colombianito Porque así le dicen allá Donde llevo a cortar el pelo Le dicen el colombianito A Joy Entonces le dije Percho Bueno Vamos a bajar Los good morning Buenos días Como están ustedes Nosotros estamos muy bien Gracias a Dios Bien despiertitos Que nos levantamos Tempranito Hoy Si que nos levantamos Tempranito Y anoche yo me quedé viendo El partido De fútbol Y acá mi vecinita Se me fue a dormir No me apoyó Pero yo tenía sueño Estaba cansada ¿Y sabes quién ganó? El que anotó más goles Queremos desarmar la mesa Del comedor de diario Por dos motivos Uno Que va a ser la pista De baile En baile Dos Porque Percho Quiere pintarla en enero Entonces Y una vez aprovechamos Porque si no Tenemos tantos proyectos Ahora Van a ver Les va a gustar todo Si Tenemos muchos Planes Planes y proyectos Pero bueno Primero Dios Y ya después Ahí se nos va Solucionando todo Claro Así que manos a la obra Vamos Todo el mundo aquí arreglándose en los pelos Mira, ya se despertó toda la gente Ya terminaste Papi, ¿cómo les haces bien? Chévere Y entonces vamos a hacerle unos chilaquiles a los muchachos A ver que les enseñamos, mire Mire, mire, mire que rico Vayan sirviéndose pues Estamos aquí listos para el desayuno Uno tiene motivo de todo Antes del año ¿Cómo es el 31? Antes del 31 El penúltimo desayuno del año No, mañana no voy a hacer Penúltimo El desayuno, luego el que por el 31 Luego el otro día Siempre salgo Hasta el 3 de enero, al 3 arrancamos una dieta ¿Por qué hasta el 3? Y cuando llegan los Reyes Magos Ya está la dieta ¿Ustedes pueden creer Que me pusieron a mí A recoger Al Al animal Porque lo llevaron esta mañana Para que Porque lo llevaran esta mañana Para que le cortaran el pelo Y me pusieron a mí Que porque No sé por qué Pero Voy En camino A recoger Al Joelito ¡Joy! 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 ¡Ay! ¡Qué bello que es! ¡Mírame! ¡Uy! ¡Mira que lindo! ¡Ay! ¡Pues yo es eso! ¡Ay! Yo tengo frío Bueno vamos para la casa Chiquito Y vamos A Joey le encanta ir En el medio O en la parte de la frente Pero mirando hacia el frente ¿Verdad chiquito? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué? Miren muchachos El outfit de estos turistas Este es de Mayamero Lo siento pero todavía no Mayamero Mayamero Miren los looks de los turistas Él es Él es Tiene allá el cuerpo Pero tu espíritu está acá Bueno muchachos Cuídense pues Cuidado que están robando bobitos Ya llegó a casa Ahorita lo miro ¡Ay qué lindo! ¡Ay qué lindo! Llegó más contento Dígale porque ahora sí Parezco una chisa Ahora sí Ahora sí Pero póngame en un saco Póngame en un saco Porque yo tengo mucho frío ¡Ay qué rico! Esta ruga Venga Venga Ay mira Venga ahí mi superman Mi superman Ay así Ahora sí estoy guapo Para recibir el año Estamos hoy desastrosas Pero es que estamos muy juiciosas Haciendo muchas cosas Ya estos muchachos se fueron Y la Maite Mira lo que me trajo Maite Bueno realmente no Doña Mariela gracias por mandarme esto Entonces aquí está la S de Sandy Muchas gracias Doña Mariela La Maite lo tenía dice que hace días y no lo había dado Así que me lo voy a poner Estoy igualito que a ti con la Que se te perdió el regalito Miren este outfit ¿Ustedes se les hace conocido estos zapatos? Ah Estos zapaticos son para cuando yo vaya dentro de un año al frío No pero mira me salen perfectos Sí perfectos le quedaron Ay es lo malo que ya me quedan mis zapatos Ay sí Las mías de acá Sí pero yo no me pongo los tuyos Ahora sí amigos como ya se fueron todos Voy a organizar aquí en la parte de acá del espejo Como un photobooth Yo hice una fiesta hace como unos 5 años Y también hice algo así Y a la gente le encantó Y pues a todo el mundo le encanta tomarse fotos Así que voy a usar esta cajita Que esta la tenía yo en el closet La uso para poner que carteras O las bufandas, sacos o cositas ahí Y compramos estos gorritos de diferentes colores Y también estas máscaras Mira que bellos Porque toda la gente le encanta tomarse fotos Para una fiesta o para el día 31 Y entonces yo hace como unos 5 años Hice una fiesta y todavía tengo más cosas Por ahí guardadas las voy a ir a sacar Pero estas sí las compré ahora Mira Entonces voy a meter todo ahí y a organizar Para que ya quede listo para mañana Ya amigos saqué todas las otras cositas De años anteriores Porque tengo muchos gorritos Tengo sombreros También collares, gafas Bueno, pelucas y todo eso Pero las pelucas no las saqué Porque tengo muchísimas de afro De calvo, de rubia Bueno, de todo Pero esas sí no las quise sacar Quise ir nomás como lo más brillantico y eso Algunos también máscaras Pero todos los disfraces que yo tenía De las obras Con lo único que me quedé Fueron pues con las pelucas Con algunas cositas Pero todos los disfraces Sí los doné Para que siguieran pues haciendo las obras Y todo eso Pues no lo iba a necesitar Y solamente me gusta así Conservar cosas de las fiestas Porque después es muy chévere A la gente le encanta Y uno se lleva un buen recuerdo también ¿Qué te han puesto? Me asusté ¿Por qué se asustó Gigi? Vamos Miren lo que tú Gigi me trae Pretzel No Le dije tenemos que cuidarnos No mamás entonces A partir del primero de enero No Desde enero ¿Cómo Gigi? No me veas mi paja por favor De toda la tienda Bellas Mira Pero Pero Porque somos Bellas Bellas Catorce Me salió a cuatro Ah porque esto es Ah no me te robaron Yo hice esto en harina No mentiras Esto es más fina Ay pero mira ese colmillo Ay Todas las compras que hizo Gigi Este a veinte Y me salió como a cinco Algo así Está súper lindo A mí casi no me gustan los colmillos Pero miran este Qué lindo está Wow Qué bello Sí Mamita Mamita Wow Qué belleza Ay este es como El timón del barco Mami Mira qué lindo Este es para mí Ay mira Una hojita de parra Esta salió como un dólar Esto está bien Que mami También me salió como un dólar Bueno Me valía seis Esa valía siete Y este Igual Como un dólar me salió Muy chévere Estas Mira Todos los colores Ay mira Maderitas Diferentes Como colores Dos dólares Esto está lindo También De hecho Fíjense En el canal Me salió como así Ay Ese está súper Y lo sabe Trae los oletes Claro Y tú para el trabajo Que puedes usar todo eso Mira Lindo Y para ver mañana Que me sale con el Con el outfit Que te vas a poner Bello Está ese también Muy lindo Ay yo ni sé Que me voy a poner yo Eso está precioso Súper mamita Entonces ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No sabes Que vas a escoger tú? No No Ya no es Eso Que yo no sé Qué outfit Me va a poner mañana No sé Qué voy a escoger Y aquí yo puedo escoger Lo que yo quiera Mira Esto está No mentira Yo me meto Después de ella Y rápido Lo agarro Ya Así como ya hace Mire Así como ya hace Mire 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 Mamita De pronto Viene ahora No sé Yo creo que eso Si le queda ¿Verdad? Pótelo Sí Se le queda Mamita Estaba arreglando Jamie El explique Para mañana No Saca el parejo Saca el parejo En esto muchachos Me pillaron Mi Bueno Voy a confesarlo Aquí en el canal La verdad que sí Porque esto Ya me delataron Estos dos Mira qué borrachita A ver Y esconde todo Aquí atrás A ver Aquí está Mira Mírame Lo están poniendo En Instagram Estos muchachos No Pero es que Ese es Ese es Mire Todo tiene una explicación Esto es para los postres No Pero está buenísimo Esa idea Me encantó Cuando lo hicimos Mira Fernanda Dámelo para Para poner cosas Súper bueno Madre No se me espanten Hijos Todo tiene una explicación Eso es para los postres Es que es un sitio Oculto El huevo ¿Quién anda por ahí? Ay Pero ella Ella no deja Se vino toda rojita Bonita Ay pero Maite Mira Espérate Maite Antigón Al fajar Mire doña Maite Hizo alfajores Los voy a rellenar Ahorita Los voy a rellenar Y entonces Me está haciendo Mi torta de cumpleaños No las hice Esas las hice Yo allá en la casa Y me las traje Y mami Mire Otro regalito A mi mamá La Gigi Le compró Y este Se lo Este se lo mandó Doña Mariela La monta Esa se lo mandó Mira Son diferentes ¿Verdad? Ah Este Son muy regalito Y hace como más cursiva Ni Galex Mira Este es para que no me pierda Mira Y entonces este es para poner Miren Esta mano Gracias Gracias Este ya está ahí Mira Ah Pero mírala Qué práctica Y como hace para que a galletita Le quede así mamita Tan perfecta Tan redondita Un cortadorcito Está súper Yoelito Tiene frío Porque le cortaron Esas mechas Ay no lo despeine Mamita No, no, no Estos animales Son súper Mire Aquella Mamá Estos animales Ve Estos animales Estos animalitos Que viven en esta casa Son mal criados Estos animalitos Está mal criados Si se van ustedes Y los que sufrimos Somos nosotros Una gritería de esa vela Uy no, vela está pasada Está pasada mal criadice No, pues Gerson la ha tenido Por todo lado Por eso no ha gritado Mira Ahí se le pasó A Maite Que se ha pasado dos veces Y no me la dejo ¿Por qué estás haciendo eso? Sí ¿Qué quieres? Que te den un relleno ahí Relleno especial Ay niña Mi niño Mire, ella está feliz ahí metido Mire muchachos Esto es lo lindo de la Navidad Todos ayudando Está ayudando a ver a Maite Mira todo lo que estamos haciendo No, yo le Ay no grabé a mi mamá Mi mamá estaba ayudando Con los alfajores Ay verdad Yo estaba lavando Yo también Yo le estaba lavando Las cosas y todo Yo le estaba pintando A mamita las uñas La verdad no se le quita El Gerson Mira Ay Gerson le va a dañar las gafas Sí, pero se las va Sí, no Tres leches Tres leches o cuatro leches Tres Cuatro leches con arequipe Cuando le ponen arequipe arriba Pero le echaste leche entera Leche condensada Leche evaporada Y crema de leche O sea que lo chupa Se lo va chupando Sí Uno cree que es mucho Pero no la deja repasando Y ya Se lo chupa todo Apenas la medida Sí Y mira ya Mire ya Ya está todo Y ya A la nevera O mañana Ya se le ponen melena Eres una perica Malcriada Mire Gerson Jugando Nintendo Y esta Viña Viendo los videos Es muy tarde No hay No hay Número No hay